Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí es Troñer. Bueno, vamos a grabar la siguiente pantalla. Estamos en la gloria de Grecia y vamos a escuchar a ver qué nos dice la segunda cuesta. El pueblo está bastante bien establecido y ha prosperado durante las últimas generaciones. Sin embargo, no estás solo. También han surgido y comenzado a expandirse otras ciudades-estado. A medida que comienzan a haber conflictos limítrofes, queda claro que solamente es posible crecer a expensas de los rivales vecinos. Los tirintios codician las tierras que posees y han comenzado a volverse cada vez más agresivos. Este ultraje no puede ser ignorado. Asegura tu dominio de la región capturando las antiguas ruinas cercanas a la vecina ciudad de Tirinto. Construye dos torres de vigilancia para disuadir cualquier futura incursión enemiga. Bueno, 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 vamos con Acrópolis, chicos. Capturar reliquias. Parece un goleño muy bien al explorador. Cuento lo primero para la comida. Comida de las vallas. Dos barquitos que voy a sacar aquí. Y esta aquí. Y esta aquí a pescar. Este aquí a pescar. Este es un maderero. Oh, qué cagada, tíos. Dios, acabo de gastar en un granero y tengo ahí uno. Y tengo ya uno por defecto. Un error grave. Imperdonable. Le cortaremos la cabeza al lucho de String. Cortaremos la cabeza. ¿Dónde está el power one? No, está el power one. No está el power one. No está el power one. No está el power one. En el parallito, en el explorador y para eso está, quizás con la velocidad que lleva, parece un auténtico reaper. Casi una de las unidades que más nos va a gustar luego en el juego, creo. Saca mucha madera, vamos a limpiar la zona maderera. Ya estamos viendo que hay bastante territorio de pesca, quizás hagamos más de un puerto. Ahora vamos a necesitar un transporte, por lo que estamos bien, nos estamos observando. No puedo antes explorar todo esto para, bueno, si tenemos algo que nos interesa. Lo que no tenemos es el movimiento patrullar. En este juego no tenemos el patrullo. Vamos a necesitarle una lluna demasiada de barco de pesca. Este está pescando, este no está pescando. Este no está pescando, este no está pescando. Ahora ahí, pescar el puerto por aquí, zona clave. Y este va a seguir sacando, casi tal vez que estamos creciendo a ritmo frenético. A un ritmo frenético. Pesquita, más pesca. Voy a sacar esos dos barcos más. Y recuerda, necesitamos 500 para la mejora del tier 2. Vamos a sacar los peones. Ahora evolucionemos. Antes podemos sacar las ruedas. Y otras mejores que nos ayudan a que los peones recujan más rápido. Vamos a sacar los peones. Vamos a sacar los peones. Los peones van a ir a la zona grasa. Mientras que salen los peones vamos a tener casi 500. 500 de gumballitas nos sacaremos a los barcos. Entonces, en la casa, este del terpeón va a sacar aquí otra grasa. Y ya veréis como les digo, tenemos el 95 mientras que sale el tercer peón y ha formado aquí la granja, hombre, pues 500. Ah, y son 800, ostras, sorry, fallo mío. Entonces sí que vamos a mejorar la granja, que la tenemos por aquí en el mercado, la domesticación, para que la granja no sea más rentable. Y esto porque vienen desde tan lejos con la madera cargada. Vamos a hacer una imagen aquí. Un pequeño, un pequeño file que se nos pasa. ¡Hola! 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 Ya tenemos ocho. Requiere dos edificios de la ELA. Hola! ¡Hola! Si es verdad que peco yo mucho de sacar muchos trabajadores, seguramente lo puedo ver en... De todas formas en el 1 vs 1 tiene de límites, buenas generas para 200 de límites, así que... Vamos a sacar la arquería, porque las floradoras no sirven de mucho. Vamos a aprovechar las mejoras de barca y transporte ligero. Mientras que evolucionamos, pues bueno, vamos a ver un zoom de Galaxi como va evolucionando la cosa. Aquí el oceancito está dando madera. ¿Y este barco? ¿Es un transporte? ¿Algo? Si. No, no, no. No, no, no. No, no. Sería interesante pillar piedra para sacar tobetas, porque he dicho que una de las cosas es... ...pillar piedras. Sacar dos atletas, vamos, sacar dos atletas. Estos están, van a estar a tope. Ponga, eso está, van a estar al tope. El arquero no tiene mejora. Pero tenemos aquí... Podemos sacar algunos soldados. Podemos sacar de esco, un arquero. Vamos a sacar de esco, un arquero. Tiene un arquero con porto. Vamos a ver si cuando llegue a 50 las demás casas descansarán y así miramos y nos devuelven el dinero. La tercera casa nos va a sobrar. Vale, es decir, esta se termina, nos va a 50 de población y tenemos 184. Sí, la perdón en el dinero, si está relajado. Oye, la mejora de la casa. No me doy de malo tiempo. Tenemos un montón de soldados medievales. ¡Eres un rato! ¡No me doy de malo! ¡Oye, loco! ¡Eres un rato! ¡Eres un rato! ¡Sí, tenemos que bloquear el miscair para aquí! ¿A donde hay que llego? ¡No! ¡Yurex! ¡Eres un rato! ¡Eres un rato! ¡Eres un rato! ¡Suscríbete! El micro va bastante bien aquí también. Vamos a seguir talando, estamos en esa zona de aquí. ¿Qué más? Vamos a sacar un templo. Vamos a sacar talleres de maquinaria para los asedios. ¡Ah! 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 ¡Vamos a ir por aquí! ¡Ah! ¡še está ahí la Libertad. ¡Vamos a ir a la Lucinda. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo esto barco de pesca, con silva en ar, pues nos ha explorado un poquito, pero al mar Porque mira, aquí hay parado y por aquí había bastantes peces, había un montón de pescados Este se va a parar aquí, se va a parar aquí, este se va a parar aquí Voy a mandar a mi explorador por ahí, a ver si puede entrar, a lo mejor puede pasar por algún sitio No se nos enterara No tengo que tener guiado de soldado Necesito oro Mira, aquí hay oro, tiene oro No hay oro, no hay oro para poder ganar esta técnica Goto No hay oro, ahí tiene oro Me está sacando la estructura en la cara, como quien dice, eh. In your face. Oye, no estaría mal reconectar la piedra, me voy a llevar estos peones. Me las voy a llevar aquí para sacar las piedras. Busca mercancía, no, pero la galera, si la necesitamos, me voy a llevar todo esto. Y la piedra la vamos a coger de ahí. No te mueves, tío. Mira... Aquí vamos a hacer la recolección de piedra, la recolección de piedra para las torretas que vamos a ir asignándole al caos. Nos vamos a ir acercando a él con torretas. Un soldado con onda. Vamos a hacer lo que hay ahora mismo. Vamos a tener que tumbar esta torre de aquí. Creo que sea muy complicado. Teniendo en cuenta que vamos mejorándolo todo, no mira, la caballería no... Ataque cuerpo a cuerpo mata. A ver si se centra, porque lo que hay que conseguir es el orden. Fíjate de madera ya todo lo que tenemos. Además es que estudiar la orden ya de que se destruyan a un... ...hombo gastado. Un almacén sincerrado en el fondo. ¡Hombo! 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 Ya, podemos sacar la cara a volcar. ¡Hombo! 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 El próximo que voy a citar es el ordenador más. ¡Ahí está! En cuanto a los barcos, dejen ya de recolectar, de colectar con vida ex. Bueno, aquí voy a sacar una torreta para que dejen de dar labras construyendo cositas por todo sitio. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! Ah, 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 Ah Haa Ah, Oh, I am Oh, I am Ah, Ah Ah ¿Cómo va la piedra? La piedra está extinguida Justo Voy a meterle aquí un lado ¿Puedo traer piedra? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡La revista se necesita estar ahí! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No sé qué le pasa, qué le pasa al tema. No sé qué le pasa. 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 Piedra, piedra. Piedra o un puerto. No sé qué le pasa. El puerto está aquí. El puerto no puede salvar. Si nos dan piedra... Voy a pegar el cuadro de un alcance. Aquí hay piedra. ¡Vamos! Está todo aparteado. Aquí, ¿no? Ah, saldrá por la piedra. Vamos. ¡Vamos! 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 Y dos de ellos van a ser los que van a construir en la zona marcada la atarraya. El atarraya. El atarraya. El atarraya. El atarraya. ¿Y qué pasa con los mercantes? Que me lo acabo de cargar. Mira, una atarraya conmigo. Y a ver cómo recolezcan estos. Aquí por aquí se reforzcan duros. Aquí por aquí por el muro. Y ya podrán hacer la segunda. La segunda atarraya. Además el otro le va a ayudar porque va a terminar justo a tiempo. Ahí está. Dale, dale Wilson. Dale Wilson. Wilson. Wilson domina. Domina la reliquia Wilson. 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 Él ha criado las dos tarretas que no quieres. Alright, hello. Tiene dos torres de vigilancia, esta es ataraya, vale, pero hay que mejorar esto, ah, claro, más claro, torre de vigilancia, no la hemos investigado, no os asustéis chicos, no la teníamos investigada, como yo voy a sacar cuatro. Y las desmoralizadas tropas tirintias huyen ante las espadas de tus disciplinados soldados, ahora que las ruinas y los recursos naturales de la región son nuestros, seguramente la guerra no dure mucho, tus enemigos no tardarán en inclinarse ante ti y ofrecerte riquezas como ofrenda de paz. Asegurada la frontera, es hora de que tu pueblo mire más allá, establezca alianzas e incluso se expanda allende los mares. Diríjelo en estas empresas. Vaya, 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 diríjelo en estas empresas. Bueno, nada chicos, pues espero que os haya molado esta segunda partida contra Tirinto y el tema de robar, conquistar reliquias y mantenerla seguro con esas dos atalayas, con esas torres de vigilancia. Y nada, os digo igual, nos vemos en el próximo vídeo, dejad vuestro like, dejad vuestros comentarios y nos vemos por los directos también. Un abrazo, chao, chao, hasta luego.